Espero que ese chico George esté atendiendo a los animales Sabía que estabas pensando en él No, no es cierto, estaba pensando en ubres inflamadas Y antes de que digas que es lo mismo No voy a decir nada Ay, mi amorcito, mi amorcito ¡Hola! Fue un funeral muy largo para tu papá Fue un velorio